...con un que le le campan, pero tengo aquí el escenario, con los instrumentos, tengo que estar todo cortado. ...no está aquí, no está aquí el escenario, no está aquí el escenario, no está aquí el escenario. ...son los homólogos que le le campan que están entrando en 10 horas en los que se las van, ¿no? ...y viendo el primer aplauso de la pared. ...están grabando metros. ...como veis es un grupo muy particular. ... Llegada absolutamente particular y especial de nuestro primer grupo. Llegada absolutamente particular y especial de nuestro primer grupo.